Buscamos a esos colombianos que dan más por la cultura. Sura y Titanes Caracol se unen para encontrar a las personas que promueven manifestaciones artísticas y culturales. Titanes que transforman a su comunidad a través de sus propias expresiones. Si sabe de alguien, esta es la oportunidad para reconocer su labor. Nomínelo, ingrese a titanescaracol.com y elija la categoría cultura. Buscamos a los que dan más por los demás. Titanes Caracol, grandes de corazón. Titanes Caracol.